Bueno, pues esta señora Norma Piña, esta piña podrida lo volvió a hacer, vuelve a soltar a uno de los grandes mexicanos y mexicanas, justo ya estaba a un pie para ser extraditado y pues obviamente colodidos le dan hasta 24 horas para que lo suelten, mexicanos y mexicanas. Bueno, ¿de quién se trata? Una jueza federal frenó la extradición del presunto líder de la organización criminal conocida como Los Zetas, que es requerido por la justicia de Estados Unidos. Por eso es que hace pocos días Estados Unidos, por parte de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos aquí en México, dijo que es importante la reforma al poder judicial, justamente por esto, porque las cuestiones que les interesan allá a ellos no funcionan por la ministra Norma Piña, por la ministra corrupta, porque a la hora de pedir extradición, al último se las niegan. Juez se frena extradición a Estados Unidos de el Zeta 42, ex líder de los Zetas, que requería ser llevado a Estados Unidos con la justicia. La tarde de este sábado 6 de julio, el día de hoy, en la noche, una jueza federal frenó la inminente extradición de Omar Treviño, el Zeta 42, líder de la organización criminal conocida como Los Zetas, mismo que es requerido por las autoridades estadounidenses para ser juzgado por varios cargos en su contra. Bueno, vamos a ver todos los cargos que se le imputan a el Zeta 42. Hay que recordar que este hombre fue detenido en noviembre del 2015. Fíjense desde cuándo tiene ya casi 10 años, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, acusado de tráfico de drogas, la masacre de emigrantes en San Fernando, Tamaulipas, el incidente del caso Royal. Imagínense, ¿se acuerdan de este suceso trágico que sucedió allá en Nuevo León? Bueno, también este señor está implicado en esta situación. Entre otros hechos de violencia extrema, el Zeta 42, que se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, tramitó a finales de junio un amparo contra la extradición fuera de procedimiento judicial ante la titular del juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal, María de Carmen Sánchez Cisneros. Estos personajes, a estos sí les aceptan los amparos de volada. ¿Por qué será, mexicanos y mexicanas? En serio, apenas los van a llegar y toma amparo y los detenemos. A estos sí no los dejamos que se vayan. Es más, no dejamos que se vayan a Estados Unidos, los soltamos aquí y hasta dan 24 horas para que lo hagan. Si no lo hacen, va a haber sanciones económicas. De verdad, aquí se les cae completamente ese mensaje de la DEA y el ex jefe de la CIA de que si se hace la reforma al Poder Judicial, los cárteles van a poner a los jueces. Aquí ni siquiera los han puesto y ya están coludidos hasta los huesos. Solicitud que fue respondida el jueves pasado cuando la representante de la justicia mexicana le concedió una suspensión de oficio y de plano al ser inminente la extradición y salida del país del quejoso, por lo que por ahora no podrá ser enviado a los Estados Unidos de Norteamérica hasta que se le resuelva el proceso legal. Cabe mencionar que en el acuerdo primero del 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó la extradición del Z-42. Fíjense, el año pasado se aprobó la extradición. Tremendo estos jueces y ministros. Ya, lo bueno es que ya se van, pero mientras tanto, híjole, a ver si nos sueltan a todos de verdad. Bueno, se aprobó la extradición por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores el Z-42, dice, al vecino país del norte donde es requerido por la Corte de Distrito de Colombia por cargos de tráfico de drogas, dependencia que deberá esperar más para poder llevar a cabo el juicio de este hombre. Hay que recordar que, de acuerdo a la información disponible, luego de la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, Omar Treviño habría asumido el liderazgo de los Zetas, ojo, grupo criminal que llegó a ser catalogado como uno de los más sangrientos en el país, aunque ahora está reducido a una célula criminal que opera en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Otro pesado que dejan soltar. Y pues esto es una serie que se repite y se repite. Ahora sí que está como disco rayado, lo sigue haciendo esta señora y pues ya esperamos que o se vaya antes o ya justamente cuando se haga el plan C que ya no pase este tipo de cosas, que le hagan un paro. Y pues es una forma de venganza, obviamente, mexicanos y mexicanas, porque fíjense, otro comunicado dice, Estados Unidos presentó a México la petición formal de extradición contra José Alberto Laquena, presunto líder de los ciclones, brazo armado del cartel del Golfo, a quien pretende juzgar por tres cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, está haciendo la petición Estados Unidos. Está, pues les pide que lo hagan. Lo más seguro es que al ratito, mexicanos y mexicanas, esta noticia va a salir de que le frenan un juez con un amparo la extradición Alquena, se los aseguro, se los aseguro. Esto fue el junio, el 26 de junio de este año, hace ya que como dos semanas. ¿Qué dice por esta cuestión de Alquena? Formaliza Estados Unidos petición de extradición de Alquena. Estados Unidos, déjeme le pongo un poquito más para que se alcance, a ver, ahí está perfecto. Estados Unidos presentó a México la petición formal de la extradición contra José Alberto García Vilano, Alquena, alias Alquena, presunto líder de los ciclones brazo armado del cartel del Golfo, a quien pretende juzgar por tres cargos de narcotráfico y lavado de dinero. En una audiencia celebrada esta mañana, la Fiscalía General de la República, la FEGR, presentó ante el juez del control Enrique Beltrán Centés del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, la petición entregada por la embajada estadounidense de acuerdo con fuentes judiciales. La extradición, las extradiciones son procedimientos que sólo puede litigarse con dos argumentos que se denominan excepciones. Uno consiste en demostrar que el individuo requerido no es la persona que se reclama en extradición y el otro es acreditar que la petición formal de extradición no se apega al tratado en la materia, en este caso el suscrito entre México y Estados Unidos. Una vez que se ha entregado el escrito empezará a correr un nuevo término de 20 días naturales que venció el 16 de julio para que la defensa de la quena presente las pruebas con las que pretenda sustentar sus excepciones. Además de esa, la defensa, además de presentar esas pruebas, ¡pum! va a presentar ahí un amparo, se los aseguro. La petición formal fue presentada con base en una orden de captura girada por la Corte Federal de Distrito Sur de Texas por tres cargos de delitos contra la salud y lavado de dinero. García Vilano era uno de los principales objetivos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, el cartel más grande del mundo, porque se le atribuye el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses de los cuales dos fueron rescatados y dos hallados sin vida en hechos registrados el 3 de marzo del 2023 en Tamaulipas. Estos habrán sido los que eran también que vendían drogas, son los mismos relacionados, se acuerdan que eran afroamericanos, se me hace que sí, pero no sé si fue en Tamaulipas o fue en Tijuana, estoy confundiendo los hechos, déjenme los comentarios mexicanos y mexicanas, no sé si sean los mismos a lo que les acabo de leer. También era considerado uno de los principales generadores de violencia en la frontera en Tamaulipas con Texas, principalmente en Matamoros y Bronzeville, zona donde se presume que tenía el control de tráfico y venta de drogas. Además, la fiscalía de Tamaulipas ofreció una recompensa de 2.5 millones de pesos por información que pudiera llevar a la captura del presunto mando criminal. Bueno, pues al rato les voy a sacar esta noticia, esperemos que no, la verdad es que ya no quiero dar este tipo de noticias mexicanos y mexicanas que suelta esta señora a capos fuertes, pero pues así anda, hasta que no se saque esta piña podrida, todo este sistema corrupto del Poder Judicial, jueces, ministros, magistrados, etcétera, etcétera, por eso urge justamente la reforma al Poder Judicial. Y así también lo dijo con sus propias palabras el embajador Ken Salazar de Estados Unidos, señaló que el gobierno de Estados Unidos sí tiene un interés en que México tenga un Poder Judicial fortalecido, además aseguró que el país norteamericano respetará el proceso interno que México busca reformar al Poder Judicial. Aquí pues se moderó este señor, aunque acuérdense que antes de las votaciones de que se diera a conocer pues esta tremenda planadora de Morena, de que ganara la presidenta electa Claudia Sheinbaum y que se ganara la mayoría en las dos cámaras para poder hacer el plan C. Bueno, pues este señor se acodeaba y estaba ahí en reuniones y en comidas con la ministra Piña y decía que es muy importante el Poder Judicial. Bueno, pues ya vio la planadora, ya vio que son muchos mexicanos los que quieren la reforma al Poder Judicial, sobre todo mexicanos que no votaron por Claudia Sheinbaum, eso hay que tenerlo en cuenta, el 80% de la población quiere la reforma al Poder Judicial. Bueno, ya con esto se moderó su mensaje que dice, bueno, los mexicanos decidieron, además agregó que sin un Poder Judicial bueno no se puede avanzar en muchos de los temas como lo es de la seguridad y expuso que en México existen delincuentes, ojo, de qué estamos hablando, existen delincuentes que no han sido extraditados a Estados Unidos debido a que no se ha hecho un buen trabajo desde el Poder Judicial mexicano. ¿Por qué este señor Ken Salazar que hemos visto videos donde está ahí con Norma Piña y le dice que es importante el Poder Judicial para una nación, para México, ¿por qué no le dijo ahí en su cara? Oiga, ¿qué onda con las extradiciones? ¿Por qué no me las manda? ¿Está corrupta? ¿Está comprada? ¿Qué onda? ¿Por qué no le dijo eso? Ya después lo dice porque ya sabe que se va y no va a haber protección para esta señora. Y fíjense nada más este dato duró tremendo mexicanos y mexicanas. Entre el 2021 y 2023 los jueces liberaron escuchen muy bien esto está fuerte, fuertísimo al 53% de los detenidos por narcotráfico urge la reforma al Poder Judicial. ¿Qué te dice esto mexicanos y mexicanas? Un 53% detenidos por los narcotráficos. Les digo nuevamente ese mensaje esa propaganda de la DEA y del ex jefe de la CIA Mike Pompeyo de que va a ser muy mala la reforma al Poder Judicial porque capos y los cárteles van a poner a los jueces ministros pues aquí se cae completamente no los tienen que poner ellos los compran directamente lo bueno el beneficio que va a tener la reforma al Poder Judicial es de que si nosotros vemos este tipo de cosas pues para afuera para afuera directamente se están corrompiendo se están liberando así el mismo porcentaje órale cambio cambio y que entre alguien que sea del pueblo y lo que pasa en estos momentos es que pues a estos señores no se les puede hacer nada pero ya con la reforma al Poder Judicial todo se va a barrer desde mero arriba hasta abajo va a quedar limpia el Poder Judicial 53% perdón 53% mexicanos y mexicanas de los capos también aquí debería estar el dato duro de los delincuentes de cuello blanco pero bueno como es el tema de los capos 53% en dos años que te dice esto mexicanos y mexicanas de Norma Piña y justamente como dice esta imagen del gato político ya vi el problema y luego todas se hacen las víctimas se hacen las víctimas sobre todo esta Norma Piña y se acuerdan que hace en abril justamente también aquí la culpa la tiene Estados Unidos porque en este caso estamos hablando de que hay extradiciones que quiere Estados Unidos pero bueno aquí en el caso de México como que Estados Unidos le vale en el sentido de que tenían al hermano del Mencho el ejército y la guardia nacional tenían bastante información que dijo Estados Unidos no yo no lo quiero o yo no tengo información bueno pues también coludidos con con el poder judicial pues lo liberaron así tremendos vamos a escucharlo lo que pasó justamente en abril y por último entonces que nos dice de que un juez federal ordenó la liberación de don rodo el hermano del Mencho pues a eso me refiero de que hace tres cuatro días no cuando sacaron la carta los de departamento estado la semana pasada la semana pasada defendiendo a los jueces mañana se les va a informar bien sobre este asunto pero es un juez del Poder Judicial el que decide dejarlo en libertad aunque todavía hay trámites que se están realizando porque no queremos actuar de manera precipitada se trata de un asunto delicado se tiene información que hay que comprobar de que esta persona tiene antecedentes de haber de haber estado en procesos legales judiciales en Estados Unidos entonces imagínense si procedemos a la ligera y nos sucede algo parecido a lo que pasó en el sexenio anterior de que un fin de semana dejaron en libertad al señor Caro Quintero y creo que a la semana viene el reclamo y vuelven a reactivar la orden de aprehensión nada más que ya no estaba el señor Caro Quintero se peló ya se había ido ya estaba prófugo entonces si no hay nada nada más que nos dé la oportunidad el Poder Judicial porque este es un asunto de Estado ¿cómo queda México? ¿cómo quedan las instituciones? aunque se trate del Poder Judicial aunque se trate de un juez es el prestigio de un país de la nación del Estado mexicano nosotros no podemos ser burla de nadie entonces eso es mañana se informa sobre el tema gracias pues así sucedió mexicanos y mexicanas y pues pasó de que al final sí sí se lo soltaron el juez pidió que en más de en menos de 24 horas y el departamento de Estados Unidos dijo no pues no tengo nada bueno así está esta cuestión del Poder Judicial y como dijo el presidente AMLO lo que está haciendo el presidente en los últimos años pues es una cuestión de limpieza aquí en México lo está haciendo muy bien y qué pasa bueno México ya tiene otra imagen a nivel mundial pero esto justamente lo que están haciendo los los ministros los jueces pues imagínense qué vergüenza 53% en dos años liberan a delincuentes así datos durísimos mexicanos y mexicanas me da gusto me da gusto qué bueno que qué bueno que les haya gustado esta información mexicanos y mexicanas les digo espero ya no poner este tipo de noticias pero lo más seguro es que esta piña podrida va a seguir soltando este tipo de personajes de mi parte les digo que ya no quisiera pero bueno aquí vamos a estarles informando comparten la información mexicanos y mexicanas que tengan excelente tarde y nos vemos al rato saludos y nos vemos y nos vemos